Guadalajara será la primera ciudad europea en ver a Peter Pan y Campanilla deslizándose sobre el hielo. La capital va a acoger el estreno europeo del musical Peter Pan On Ice, que recrea el conocido cuento del niño que no quería hacerse mayor. Es un espectáculo realizado por patinadores y acróbatas que se podrá ver los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Palacio Multiusos de Guadalajara. Las entradas con un precio de entre 10 y 20 euros ya están a la venta en internet en su página web. Peter Pan On Ice es un espectáculo que viene de Estados Unidos y se ha adaptado para su estreno en Europa. En Guadalajara comienza la gira por España y después viajará a otras ciudades europeas. Es un musical dirigido a todos los públicos y producido por José Luis Moreno. Una de las curiosidades es que el niño que inicia la historia en las representaciones de Guadalajara será de la propia ciudad. Para seleccionarlo se organizará un casting que se anunciará convenientemente. Otra iniciativa novedosa es que el Ayuntamiento de Guadalajara va a regalar 400 entradas en cada espectáculo a familias con niños de 4 a 12 años cuyos progenitores estén en paro.